¡Suscríbete al canal! Un esdeveniment que va a ser únic en el nostre València centenari, en estos 100 anys de història. El Partit de les Llegendes, el 24 de març, a les 6 de la vesprada en este mateix escenari, les Llegendes del nostre València van estar presents per enfrontar-se també a un conjunt de Llegendes de la selecció espanyola. I un dels nostres lemes, una paraula important, és gràcies. Hem de donar les gràcies a aquests centenars, a aquests milers de jugadors que han format part del nostre València des del dia 1 fins a aquest 100 aniversari, però també hem de donar gràcies als treballadors del club, a tots els directius, a tots els mitjans de comunicació, a la premsa, a la nostra ciutat de València i a tots els pobles i cada racó del planeta en el que el valencianisme està viu. I com no, també hem de donar les gràcies a vosaltres, a l'afició, al jugador número 12, vosaltres també sou Llegenda. El que és recat en el partí de les Llegendes va íntegrament a beneficio dels programes socials de la Fundació del València i de l'Asociació de Futbolistes del València. Un fort aplaudiment per a Fernando Giner. Este homenaje que vamos a rendir ese día 24 de marzo aquí en Mestalla y además con el honor de poder decir que el día anterior va a jugar la selección absoluta aquí en Mestalla también. Vamos con los más veteranos, ya digo que son más de mil, hoy estarán unos 25 futbolistas, todos ellos representan todas las épocas y el amor y el respeto a estos colores. El primero de ellos y consejero actualmente del València Club de Fútbol, Juan Cruz Sol. Roberto Gil. Vicent Guillot. Clara Munt. Ricardo Arias. Miguel Tendillo. Darío Zellman. Boro González. Miguel Ángel Bosio. Paco Camarasa. Roberto Fabián Ayala. David Alvalda. Carlos Marchena. Vicente Rodríguez. Vicente. Miguel Ángel Ferrer Mista. Luis Milla. Santi Cañizares. Santi Cañizares. Francisco Javier Farinós. Kili González. Juan Sánchez. Miguel Ángel Angulo. Miguel Ángel Angulo. David Navarro. El Pipo Baraja. Ese saludo a Españeta. Hay muchas sensaciones que corren por uno. Recordando aquellos años vividos con mis compañeros, con los que han hecho historia en este club también. Historia de la buena. El año que viene este club tendrá 100 años. A nosotros nos ha tocado vivir una hermosa etapa en el club. Y ser parte de un grupo que luchó por poner los colores siempre bien arriba. Es un placer estar hoy así. Tindre tantos récords de una época que tiene en Sordiure. Muy bueno para todos. Para nosotros el Valencia significa todo. Por lo menos en mi caso es donde crecí como futbolista. Donde conseguí mis mejores logros. Fue mi gran oportunidad y traté de aprovecharla como el resto de compañeros. Y formar parte de este grupo de jugadores, de ese trocito, de ese espacio que vivimos en la historia del Valencia. Para nosotros va a quedar siempre en nuestra memoria. Ese aplauso para todos ellos, por favor. Reclamamos la presencia de José Luis Zaragozí, patrón de la fundación del Valencia Club de Fútbol. De nuestro presidente Anil Murti. Y del jugador de la primera plantilla del Valencia, valenciano y valencianista, Carlos Soler. Yo he estado mucho tiempo en la academia y vivir el año del centenario siendo jugador del primer equipo para mí es una cosa muy bonita. Que bueno, que al final son un espejo donde mirarse, tanto yo como todos mis compañeros. La afición creo que se ve reflejada en ellos y como te digo, para mí vivirlo desde dentro es muy especial. Con la B del Valencia en el cor, así, tancaremos el acte. Gracias a todos. Gente que nos han hecho muy grandes, un aplauso para ellos. Venga, afición, a la de una, a la de dos, a la de tres, gritamos amunt Valencia, ¿creéis? Venga, vamos, a la de una, a la de dos y a la de tres, amunt Valencia. Gracias a todos. Hoy es el cumpleaños de Cañizares. Cumple 49 años. ¡Cumpleaños! 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 ¡Lleva, lleva! ¡Suscríbete!